Dice aquí don Argenis, si peco con un pecado de fornicación, ¿qué debo hacer? Pastor Alejandro, ¿qué le diría a usted? Bueno, como cualquier otro pecado, tiene que arrepentirse. Como cualquier otro pecado, tiene que pedirle perdón al Señor. Y como cualquier otro pecado, si es una debilidad que está ahí a la puerta constantemente, comience a tratar con ese pecado específicamente, ve a ver cuál es la raíz, cuál es el origen, por qué está cayendo en ese pecado, y haga un análisis frente a las Escrituras y bajo la dirección del Espíritu Santo para que le diga si hay algún trasfondo específico que usted tiene en su historia que lo hace llegar a pecar específicamente en ese pecado que usted acaba de decir. El resto, todos luchamos todos los días con los diferentes pecados, toda la gama que hay en diferentes estilos y colores, y tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo, tenemos que conocer la palabra, tenemos que fortalecernos en la palabra, y tenemos que apartarnos del mal. Si usted tiene amigos, tiene compañeros, tiene familiares, que al final de cuentas, cuando usted se reúne, termina practicando el pecado, pues no lo haga, porque por más que luche, pues no lo va a lograr. Únase y júntese con gente que le va a ayudar, que le va a fortalecer, y que le va a sumar para que usted pueda ser victoroso en esa área. Pero igual, puede hacerlo con fornicación o puede hacerlo con adulterio, siempre es el mismo camino para todos los pecados. Es que yo creo que la gente sí tiene que ser consciente qué pasa en su cuerpo cuando uno tiene problemas de fornicación. Yo sí creo que es importante explicarles que cuando su merced se une con otra persona, se une en todas las áreas, y resulta que todos los demonios que tiene esta persona, o chukis, los empezamos a compartir. Entonces, si su mercedo quiere ser cundido de chukis, por favor, piense eso antes de cualquier cosa que haga en su propio cuerpo. Acuérdese que el pecado en el cuerpo, Dios dice que es grave, porque es que estamos dañando el templo del Espíritu Santo, y estamos cundiéndonos. Entonces, por favor, tenga cuidado con lo que hace. Yo le explicaría eso para ver si lo puedo convencer. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.